La sola palabra me estremece. Deseo poco, a veces deseo demasiado. Deseo dormir tranquilo. Deseo un placer intenso. Deseo ver tus ojos. Deseo que la vida me siga donde quiera que vaya. Deseo ver la luz de la luna. Deseo, a veces, no despertar. Deseo. Deseo que tus sueños se hagan realidad. Deseo que la gente que amo sea feliz. Deseo. Palabra que se vuelve mágica en los labios del niño. Que se vuelve fuego en tu boca y enciende la vida. Arranca corazones, hace brotar sueños y derriba montañas. Deseo recobrar la cordura que la misma palabra me arrebató. Y así es. A veces deseo no despertar. Cuando sueño contigo.